Portada del Comercio, Mora desiste de postular por caso de violencia familiar. Ese es el partido morado. Y tiene en su conferencia de prensa, renunció. Ah, que quería seguir. ¿Vale la renuncia? No vale. Sigue activa su candidatura. Sigue activa. Es una mentira lo de la renuncia. Veamos la nota, 7 y 14. Además, invocamos al Jurado Nacional de Elecciones a que, dada la gravedad de la situación, acepte su renuncia e inicie su exclusión del proceso electoral en marcha. Han existido espacios suficientes para que el señor Mora, en su calidad de secretario de organización del partido, nos ponga al tanto de su situación legal. Y eso no ha ocurrido. Esta omisión es inaceptable. Tiempos tan violentos contra la mujer requieren consistencia y decisiones firmes. No tengan duda que el partido morado estará siempre a la altura de las circunstancias. Quedamos a disposición para las preguntas que nos quieran hacer. ¿Acepta su renuncia? Nosotros le hemos exigido la renuncia. Y por lo tanto, porque lo que hubiese correspondido es iniciar un proceso disciplinario dentro de nuestro partido. Y como eso tarda un tiempo, nosotros no íbamos a aceptar esto ni un día más. Y en ese sentido, nosotros hemos exigido la renuncia. Y esa renuncia se hará efectiva después de que se ingrese al jurado nacional de elección. Y este Rodolfo Pérez lee un comunicado. Ah, ya, claro. Y él era secretario general de organización. O sea, él ha organizado el partido. ¿Con qué fondo? Este vive el aire, Julio Guzmán. Este señor de qué vivirá este chiquito. Pero sigue hablando Rodolfo Pérez del partido morado al respecto. ¿Dónde está Julio Guzmán? ¿Dónde está Julio Guzmán? No puede hablar, no puede dar comunicados. ¿Dónde está Julio? Que siga hablando este chiquito Pérez. La lucha contra la violencia contra la mujer. En estos tiempos, el partido, el partido morado, si es una fuerza de renovación política y tiene convicciones firmes, debe actuar con esa claridad. Ahora, ¿no es cierto que el partido morado al entintió? Como bien lo hemos indicado, no solamente estamos ante una situación así. Como él era secretario nacional de organización y han habido múltiples oportunidades, múltiples, para que él nos ponga en conocimiento de esta situación y nunca lo ha hecho. Nosotros hemos tomado conocimiento el día de hoy sobre eso. ¿Considera que se aprovechó este cargo tan importante que tenía el partido morado para poder obviar los filtros que ustedes han establecido en sus materias? Él, como secretario nacional de organización, era uno de los encargados de hacer los filtros en el partido. ¿Está separado del partido? Al haber renunciado al partido, y era algo que nosotros le habíamos solicitado que lo haga de manera inmediata, evidentemente él ya está separado del partido, quedando pendiente de que presente su renuncia ante las autoridades electorales. ¿Cuáles son los filtros que tienen ustedes en el partido morado previamente? Disculpe, un poco para ordenarnos un poco. ¿Crees que esto ha afectado al partido y a los candidatos al Congreso? Creemos que esto es, para el partido morado, una oportunidad de obrar de manera correcta, obrar de acuerdo a sus principios y erradicar la lucha contra la violencia contra la... ¿Y qué cosa dice Carlomagno Salcedo, recontra Rojoa, que él es el secretario de supuestamente el personero, el que explica de la renuncia de Mora ante el Jurado Nacional de Elecciones? Ahorita vamos a ver una lista de angelitos que tienen ahí, pero ¿qué explica de esta renuncia? ¿Va o no va la renuncia? 718. Sí, en efecto, según la ley, que es una norma de menor rango que la Constitución, con una modificación en aras de ordenar los plazos electorales, se dispuso que hay un plazo para renunciar que en efecto ya ha vencido. Sin embargo, esta norma, que es una ley, consideramos que vulnera la Constitución, porque la Constitución, el único cargo que establece que es irrenunciable es cuando uno ya es congresista de la República. Hasta el presidente de la República puede renunciar. Entonces, que una ley, digamos, obligue a alguien a permanecer cuando ya no quiere estar, consideramos que eso lo tiene que interpretar el Jurado Nacional de Elecciones, y por eso le vamos a pedir que, dado que el señor Mora ya ha expresado, no solamente internamente, ha expresado públicamente su voluntad de renunciar, que en función de eso, y así en una interpretación jurídica constitucional, donde prima la Constitución por sobre la ley, acepte esta renuncia, porque es lo que corresponde. O sea, una ley no puede estar, no puede contradecir el sentido de una Constitución. Eso es lo que pensamos, pero en todo caso, esperamos que el Jurado Nacional de Elecciones tome una decisión adecuada, más allá de los formalismos. Nosotros estamos preocupados porque este Jurado Nacional de Elecciones ha estado adoptando algunas decisiones cuestionables, excluyendo a quienes tenían que seguir, o por ejemplo, estableciendo interpretaciones de que los partidos que no van a pasar la valla, sí se van a quedar por ahora. Excluyendo a quienes que tenían que seguir. Bueno, Julio Guzmán Mora y este señor, ¿a quiénes han puesto? Miren el partido morado, el partido de los pegalones. Miren, ¿ah? Un tal señor, Jonás Angulo Travesaño, sentenciado con el expediente número tal, caso, lesiones leves por violencia familiar, además de un expediente de alimentos. O sea, pegalón con la esposa y no le pasa plata a sus hijos. Uno del partido morado, ya van dos con horas. Tres, César Enrique Flores Pinedo, del partido morado. Alimentos, conciliación judicial y expediente, otro expediente fundado en parte a alimentos. Es decir, no le pasa comida a su esposa y a sus hijos. Es una manera de violencia, diría. Otro más, ahí están las feministas, pues, del partido morado. Ángel Isaías Oscanoa Barrios, sentenciado a alimentos, fundado en parte. Todo esto lo sabía Guzmán, lo sabía Mora y ahí seguían. Uno más, Víctor Manuel Pozo Chavarri, alimentos, no le pasa plata a su esposa y a sus hijos. Candidato del partido morado. Otro más, Jimmy Cidro Villanueva, sentenciado, violencia familiar. El partido morado, el partido de los pegalones y tapahoyas. Y esto es información que ellos sí sabían. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compu Palas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palas.